Ahora ven y enfrentame Te advierto que esta vez soy un poco más fuerte ¿Ya estás listo? ¡Que comience! ¿Te confiaste? Estás burlándote de mí El desnudo se ha logrado en la unidad No se va, ¿qué será? Si vosotros somos la verdad ¡Ah! Iluminemos nuestra mente ¡Los pensamientos que tenemos! ¡Cabe, cabe, cabe! ¡Aumentado! ¡Los juntos robaremos esto! ¡Liños y felicidad! ¡Liños y ganamos toda nuestra fuerza! ¡Liños y venceremos a todos los por venir! ¡Con valor, considera su ser! ¡Liños y ganamos! ¡ 對不對, esperando una verdadera pelea! El solo no podré jamás ser yo feliz ¡¡Xodų!!! Confió, confió, confió alけど a mi realidad Si tu amor de mi corazón ¡Oye! Esta canción es para ti Y esta melodia no se animará ¡Muy bien! ¡Só lo que hiciste! ¡Espera! ¿Qué pasa? ¡Muy bien! ¡Vas a pagar tu caro por tu insolencia, gusano! ¡Se acabó! ¡Destruiré la tierra! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Kamehamehame! ¡Siento bien! ¡Se acabó! ¡Destruiré la tierra! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Parece que finalmente te das cuenta del enorme poder de Bill's El Destructor. ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!